Página 6 Respecto a esta segunda edición de la FICOP, comenzamos de una manera mucho más organizada, tenemos una expectativa aproximadamente del doble respecto a la del año pasado y por supuesto al ser la segunda vez todas las cosas que hemos mejorado y perfeccionado para que fundamentalmente los que van a exponer, los que van a mostrar sus productos salgan mucho más conformes a pesar de que tuvimos un altísimo grado de satisfacción el año pasado, esperamos que este año prácticamente se dupliquen todos los beneficios para quienes asistan a la FICOP Varias actividades en San Ignacio para celebrar los 400 años Los organizadores del Encuentro Aerostático San Ignacio 400 años, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22, informaron que cada día se preparan más actividades que se sumarán al evento Destacaron que marcarán un hito imperdible en el calendario turístico de las vacaciones de invierno Entre otras, habrá un encuentro aerostático el viernes 20 en el club ubicado hacia el suroeste de la ciudad El Coro Universitario homenajeará al compositor Guastavino en la Iglesia Catedral En homenaje a los 100 años del nacimiento del compositor argentino Carlos Guastavino El Coro Universitario de Misiones dependiente del programa Música de la UNAM Realizará este domingo 15 un repaso del extenso repertorio del músico El concierto será en la Iglesia Catedral de Posadas a las 21 con entrada libre y gratuita Música de la Iglesia Catedral de Posadas a las 20 de agrícolares El Coro Universitario de Misiones de la Iglesia CRS Música de la Iglesia Catedral de Posadas a las 20 de agrícolares Música de la Iglesia Catedral de Dos Reyes